...y los huevos, la nata o la crema de leche, la leche condensada y los quesos. Este recipiente mide 20 centímetros de diámetro por 10 de alto. Colocamos bien el caramelo comprado o el caramelo hecho en casa. Vamos a colar la mezcla al baño María, la segunda línea del horno, una vez que se ha precalentado a 250 grados. Y vamos a hornear a 200 grados con calor arriba y abajo. Una vez que pinchamos y sale limpio apagamos el horno y dejamos enfriar unos 30 minutos dentro del horno con la puerta entreabierta. Lo sacamos del horno y ya lo podemos llevar a la nevera, la parte que no congela, que se termine de enfriar completamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!